Y ya me contaron que te acomplejaste tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Ya prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Y nadie es perfecto en el amor Ahí seas blanquita o morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me complejo yo también Y Royce Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be gone around cheating Don't believe them girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme, no Tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Royce Oh yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón, usé todo mi valor pa' confesarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció, inseparable éramos vos dos Una promesa hicimos tú y yo, que nada destruya este amor Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo, que no interciera nadie, no podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor, tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos, no tendremos dolor, tú sabes que soy para ti Y quiero ser por el mundo que nuestro amor debe vivir Tú, me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación Y que los dos, tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucha bien mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes un novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for all y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes un novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Royce Y ya son las doce en la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores Y en los errores cohecido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Porque esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto y no sé Porque esta novela Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esa es la última carta que te escribo No es la última carta que te dice Y no sé Y no sé si te la entrego a ti Y no sé si te la entrego a ti Y no sé si te la entrego a ti Y no sé si te la entrego a ti Too strong Too strong Anoche soñé yo contigo del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te adoré 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 Con su luz Que no tema enamorarse Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegarás Que llegarás y al fin te encontré Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mi alma Llévate mi alma Llévate mi alma Llévate mi alma Pero nada Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tonight 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 Cuando te veo Cuando te peino Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementa Eres tú Eres tú Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene asunto Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Hoy lograste seducirme y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste, pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste, es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible, soy tu amigo amante fiel Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor A escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor A escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste, es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible, tu amigo amante fiel Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor A escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor A escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene, precio no tiene Y ese amor, yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un te abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Te quiero, te quiero, que por ti me muero Es un sentimiento, que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más Yo estaba primero, prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Just took out the swag Ay, 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 ay Él es un ingrato, un hombre barato, y no me falte ese respeto, tú sabes que eres mía, aunque en la cama soy tu dueño, aunque complace tus deseos. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más. Tus padres no me aceptan en casa, y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman, ay no, no, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar, tú eres quien a mí me tiene loco. No me importa el peligro, yo te quiero ver, no me importa quien me juzgue, contigo estaré, no me importa el que diga, que por ti ando loco. Te robaré esta noche, te robaré esta noche, te robaré esta noche. Debesar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche I'm gonna steal your heart Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Un amor verdadero Se entrega por completo y eso lo hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada le tira Cambia, prende una vela Rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Ladies Ladies Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Nadie es perfecto en el amor Ahí seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Royce Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Yo soy para ti Te entrego mi valor para confesarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció Separable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye este amor Tú y yo Enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfieran a nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser por el mundo que nuestro amor debe vivir Tú me enamoraste a mí Tú me enamoraste a mí Y tú y yo, los dos, soñando de amor 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 Ay, ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Royce Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Anoche soñé yo contigo del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí No te quiero ver Robis Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin Yo te quiero ver Yo Dre I feel you He buscado Una chica como tú Que me llene Que me llene Con su luz Que no tema Enamorarse Hey Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegar Hacia el fin Te encontré Y ahora Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Luis Luis Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta Mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta Mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores No te demores Que te voy a amar Tonight 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 Oh Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Eres tú Eres tú La que llena y alimenta Mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Oh, oh, oh Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio En silencio Pero nos gustan los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más Que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un mi abrazo Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar No, 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 no Sabes que te quiero, que por ti me muero, es el sentimiento que siento por dentro Sabes que te quiero, que te quiero más, yo estaba primero, prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest I'm Royce Just take out the swag Ay, 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 ay Él es un ingrato, un hombre barato Y no me falte ese respeto, tú sabes que eres mía Aunque en la cama soy tu dueño, aunque complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debesar esta noche Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche De besar esta noche Serás mi esta noche Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso se entrega por ti Y eso hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Royce Y ya me contaron Que te compleja Que te compleja Hace tu imagen Y mira el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres Con la flaca Todo eso No me importa a mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres con la flaca Todo eso No me importa a mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y si eres con la flaca Todo eso No me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti La cambia Nadie es perfecto En el amor Ahí seas blanquita Morenita No me importa El color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Royce Yo sé que tu amistad Les hablan mal De mí Dicen que soy malo Para ti Lo que sucede Es entre tú Y yo Es un problema De dos Esta es nuestra relación They tell you That I might be Going around Cheating Don't believe them Girl They're just hating Te meten cosas En la mente No, no No le pongas Atención Tú Y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú Y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No Tú Y yo Los dos Soñando De amor Tú sabes que eres para mí Tú Y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Tú eres para mí Royce Oh 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 Yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Use todo mi valor Pa' compensarte mi amor Y desde ese día Nuestro amor creció Separable éramos dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye este amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No Y tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser por el mundo Lo que nuestro amor debe vivir Royce Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero Yo no quiero Pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Royce Y ya son las doce de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Porque esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Y al fin al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Porque esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Anoche soñé yo contigo Del amor que perdí Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Rodis Rodis Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo Dre He buscado Una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Que no tema enamorarse Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces Tantas veces que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegaras y al fin Te encontré Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Luis Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores No te demores Que te voy a amar Tonight 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 Oh Cuando te veo Cuando te peino Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en mí Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Eres tú Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene asuento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces Pues conoces mi debilidad Muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Oh, 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 oh Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gusta Los dos Es que me encanta Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gusta Los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Oh, 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 oh Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gusta Los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gusta Los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Que te quiero Como amar Como amar La forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Es lo más importante Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar La, 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 la Sabes que te quiero Te quiero Que por ti me muero Me muero Es el sentimiento Que siento por dentro Tú sabes que te quiero Te quiero Y que te quiero más Te quiero Yo estaba primero Prometo amor eterno Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest I'm Royce Just took out the swag Ja, 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 ja Un hombre barato No me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Aunque en la cama soy tu dueño Aunque complace tus deseos Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, 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 no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debes estar esta noche Te robaré esta noche Debes estar esta noche Serás mi esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Son incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta Mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Tú complementas todo Mi universo Lo logras todo Solo con un beso No te demores No te demores Que te voy a amar Tonight 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 Oh Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en mí Que me hace quererte Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Tú Eres tú Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene asunto Eres tú 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 La que llena y alimenta Mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces Conoces mi debilidad Muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan Los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan Los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan Los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan Los dos En silencio Casi Con Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Gracias por ver el video.